Hoy me levanta en zorra, todas las semanas sin salir, dime que nos vamos a inventar, para casa, solito voy a estar. Traela pa' ti, y que mi casa está lista, después de parir más cocina, hasta la bocina, te llamo a la vecina, porque tu parir no termina, baile pa' ti, y que mi casa está lista, después de parir más cocina, se saca la bocina, te llamo a la vecina, la máquina, me dijo que va pa' casa, que me echa el gasolina, que viene el traje baño, que quiere la piscina, que quiere compartirme, que llame a la vecina, que busque un par de panas, que traigan medicina, que esta noche es de boom, boom, hasta romper el concreto, boom, boom, si tu me aprietas yo aprieto, de la tradición, que estoy inquieto, y si pide que le meta, duro le meta, ella me ataca, me llama pa' la cela, pa' que mete la butaca, me pide que la atropelle, con el maca, que si termine, ya no termine, no me va a contratar, car, te va a morder el chacal. Báila pa' aquí, porque mi casa está lista, después de parir más cocina, se saca la bocina, te llamo a la vecina, porque mi party no termina. Báila pa' aquí, porque mi casa está lista, después de parir más cocina, se saca la bocina, te llamo a la vecina. Yo wey, es imposible que te quites, sigue bebiendo hasta que vomites, otro show de tequila, aunque te pique pa'l ticket, police gave me D.U.I. y balne ticket. Otra semencia mental se repite pa'l cuarto, déjame entrar, devorarte, nadie en esta calle va enterar sal, vamos a salir todos los fines de semana, tú pon el ron, yo pongo la money ground, voy a ponerte así, así arrebatadita encima de mí, y el sol tenta baila en la bici, invento a mi fiesta el vecindario se amanece, váyame el gorila, también para mí. Tú, pendiente, un revolú, aquí es pa' bailar Snoop, permítame decir, que esta noche voy a hundir, porque. Hoy me levanto en zorra, todas las semanas sin salir, dime que nos vamos a inventar la casa, solito voy a estar en luz. Baila pa' aquí, porque mi casa está lista, después de un baile en maquicina, saca la bocina, y llama a la vecina, porque este baile no termina. Baila pa' aquí, porque mi casa está lista, después de un baile en maquicina, saca la bocina, y llama a la vecina. Directamente desde Black Music. Pinta, pinta, baterita. No me ven en el compuerto de que tú eres señorita. Barco y pipi de estos colores. Tranquila que yo traje pildores en todos los sabores. Y vinca, vinca pa' mi cama baterita. No me ven en el compuerto de que tú eres señorita. Barco y pipi de estos colores. Tengo mujeres ricas de todos los sabores. Mami, contigo yo quiero inventar. Mami, si tú no puedes llegar, le te voy a buscar. Que esta noche va a comerte el chacal. Mami, si tú no puedes llegar, le te voy a buscar. Que esta noche va a comerte el chacal. F Tsch B. Party Party. Que el mundo es new, ¿lo tiene pa'l lado? Que aquí no hay perce. Que el mundo es new, lo tiene pa'l lado. Que aquí no hay perce. Baila pa' aquí. Que mi casa está lista. Después de un baile en maquicina. Saca la bocina, y llama a la vecina. Porque el baile no termina. Baila pa' qué, porque mi casa está lista, este es mi padre en mi vecina, se saca la bocina y llama a la vecina. Directamente en este, Live Music y usted sabe quiénes son, los más sueltos. Joel y Randy, la verdadera máquina. Franco el Gorilla, Hype, el verdadero químico. ¡Gachai! ¡Vegíste! ¡Job! ¡Job! ¡Job!